Último tema del día, al menos de los que tenemos apuntados, no por ello menos importante, ojo, ni muchísimo menos Y de hecho no sé por qué está apuntado, porque está apuntado Plex Como último tema del día Ah no, porque, no, porque la gente me preguntó un montón Marta Díaz opina sobre Plex, aquí en directo Está opinando, adelante Me preguntaron un montón por TikTok en plan, Marta te he visto con Plex, sé de larga, no sé qué Me cae demasiado bien, tío Me cae demasiado bien, titular, ir sacando titulares Me parece increíble su contenido, me parece increíble Bueno, es que sus amigos son maravillosos Amigos, ir sacando, ir sacando O sea, Ropa, Forja, Kruv, todos O sea, les conocí, a Plex le conocía ya de antes Correcto Le conocí a Plex cuando le conocí Le conocí en una fiesta que me vino a saludar Porque me comentó que su hermana me seguía Que desde aquí te mando un beso guapa Y nada eso, o sea, no sé, la velada Cuando volvimos a ver, y en el Arenal conocí a sus amigos Mira, de verdad, qué risas con ellos O sea, qué risas con Jopa, con voz O sea, estuviste de parranda Por eso la gente me decía en plan Te he visto complexo, no sé qué Estabas parrandeando Entendido Y fue súper divertido Fue brutal Ahí te he cazao Ahí te he cazao Todos, en plan, bueno, da igual Y nada, eso, no sé, muy guay Estuvimos hablando de lo de la vuelta al mundo Yo tenía más de preguntas Porque claro, es que Yo el contenido de la vuelta al mundo Es que me ha parecido brutal Pero brutal O sea, increíble, tío Muy guay O sea O sea, y nada Le pregunté muchas cosas Sobre todo en plan Billetes ¿Puedes contar alguna? O sea, ¿hay alguna de las que te dijo Que tú creas que se puede decir Y no hay ningún problema? Sería un buen momento para decirlo Sobre todo Bueno, no Lo que más me Me decía, por así decirlo Era el El cansancio que tenían acumulado Que muchas veces dormían como Dos horas, tres horas Porque claro La serie no la he seguido Pero entiendo que si son 80 días Y te he dado la vuelta al mundo Porque cada día tiene que ser un sitio distinto Si no es que no O sea, y eso es una paliza que Claro O sea, todos los días pillaba Un avión Todos los días un avión O si no No, es que ¿Qué dices? Solo se me olvidó preguntarle Todos los días un avión Entiendo que sí Pero, o sea, es una matada, tío No, no, eso es inhumano Aunque no sea cada día Imagínate cada dos Me da igual O sea, es una idea de olla Si que había días En los que estaban más días En ese sitio En ese sitio, vale Correcto Pero aún así, mira Un viaje cada tres días No es vida Durante 80 días Son casi tres meses No es vida O sea Por eso Claro, lo hacían Guau, qué locura, tío Sí, señor Lo hacían cada dos Eh Qué locura Y eso es una locura Entonces por eso Me llamaba mucho la atención Y de verdad Que su grupo Todos ellos Es que son maravillosos O sea, me caen increíbles También los tengo que conocer Increíbles Tengo una lista muy grande Con Archie, tío Es que Archie Archie es maravilloso Archie es maravilloso Yo con Archie Estuve hablando mucho tiempo Me lo paso súper bien No sé Es que todos Todos sus colegas Él también O sea, son Lo más seguro Compañeros Call of Duty me hundió la vida Estoy en casa todo el día Jugando a Call of Duty Nunca conozco a nadie Porque no salgo de casa Maldita sea Pero eso va a cambiar Ya os lo dije Estoy cambiándolo ya El día fui a un evento He vuelto a Madrid otra vez Esta noche nos vamos de parranda Marta Preparo una fiesta en Madrid ¿Quién hay para salir de fiesta esta noche? Eh, nadie ¿Cómo que nadie? Me suda Ella lo que me ha enseñado Todo el cuerpo Pero, pero ¿Cómo que nadie pasa a ir de fiesta hoy? Hoy es día de parranda No, mamá ¿Hoy qué es? ¿Martes, miércoles? ¿Hoy qué día es? ¿Jueves? No, hoy es día, tío Ah, hoy no Venga, pues nada Bueno, algo más Que quieras añadir Acerca del tema de Plex No, no Nada más Ah, no Es que está aquí como punto del día Ponía Plex Y digo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No me voy a dar más de preguntar Bueno, da igual ¿Qué pasa? No, los comentarios de TikTok Ahora que son un poco trambólicos Los comentarios de mi TikTok ¿Puede ser otro tema este? No, no Ah, no, no Venga, pues cerramos un tema de Plex Eh, compañero Plex Algún día te conoceré en persona Saldré más de casa Y eso Eh, Marta Díaz Opina sobre Miniatura No me lo he sacado Para opinar de Plex Ah, vale Increíble Cómo miniaturizamos en el momento Es espectacular ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!